Vamos por más, por el amor de mi ciudad Vamos por más, porque ya lo demostró Eres el alcalde del cambio, porque es por ti y por mí Vamos por más Vamos por más Vamos por más Marco Daniel es el alcalde del cambio en Montería Demante la mejor decisión Marco Daniel, Marco Daniel, Marco Daniel Montería Botería con las manos arriba Ay, ay prepárate, ay, ay prepárate Enmar con Daniel, Enmar con Daniel, Enmar con Daniel, Enmar con Daniel Ay, ay prepárate, ay, ay prepárate Enmar con Daniel, Enmar con Daniel, Enmar con Daniel, Enmar con Daniel Este, 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 y lo sé, y lo sé, y yo lo sé, que marco Daniel a la alcaldía.